del silencio te quisiera conjurar y jurarte por las cosas que más quiero que tan grande lo que pasa en carnaval que la tierra se confunde con el cielo tantos años de pintura y de disfraz canto y luna que otra vez me pone en celo si una noche que te quiero vos no estás esta boca se relame sin consuelo los labios en el tablado donde están buscaremos en alguna retirada en el verso y en la rima primordial que seduce contagiando a la barriada hoy queremos ofrendarte esta canción que es lo menos que un murguita te daría y decir que tu regazo de pasión se disuelve cuando ve la luz del día carnaval carnaval murga madre te quisiera conjurar y jurarte por las cosas que más quiero que tan grande lo que pasa en carnaval que la tierra se confunde con el cielo los adiós en el tablado donde están buscaremos en alguna retirada en el verso y en la rima primordial que seduce contagiando a la barriada hoy la madre te quisiera conjurar y jurarte por las cosas que más quiero que tan grande lo que pasa en carnaval que la tierra se confunde con el cielo no sé si todo ha sido una ilusión un baile eterno que valió la pena tantos tonos tirados a la luna como poeta que al espacio vuela que la tierra se confunde con el cielo 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 Pinocho, Rutín y Pitúforo Nargo, señoras y señores